La Virgen María Las Navidades se van, se van Y las campanas pilín, pilán Con mil recuerdos entonarán No brillan, hijos, de la Navidad No brillan, hijos, de la Navidad Viejitas campanas Tarán de Belén Suenan de mañana Suenan de mañana Y nos trae el bien Suenan de mañana Suenan de mañana Y nos trae el bien Las Navidades se van, se van Y las campanas pilín, pilán Con mil recuerdos entonarán No brillan, hijos, de la Navidad No brillan, hijos, de la Navidad Un dulce consuelo, alegre y cordial Pero yo me muero, pero yo me muero Del dulce cantar Pero yo me muero, pero yo me muero Del dulce cantar Las Navidades se van, se van Y las campanas pilín, pilín, pilán Con mil recuerdos entonarán No brillan, hijos, de la Navidad No brillan, hijos, de la Navidad En la iglesia suenan A la medianoche Con un gran derroche Con un gran derroche En mi tierra buena Con un gran derroche Con un gran derroche En mi tierra buena Las Navidades se van, se van Y las campanas pilín, pilán Con mil recuerdos entonarán No brillan, hijos, de la Navidad No brillan, hijos, de la Navidad No brillan, hijos, de la Navidad